Hexatlón México. Quinta temporada. Guardianes contra Conquistadores. En el capítulo 122. Pues fue la semifinal. Los últimos duelos de eliminación. Natali contra Marisol. Y Ever contra David. Pero fue raro que en los dos duelos, prácticamente pasó lo mismo. Que primero dominaron los azules, dejaron en una vida a rojos, después perdieron vidas los azules, hasta quedarse en dos vidas, y al último eliminaron a los rojos, Natali, y Ever. Con esto se puede pensar que todo fue actuado, para hacerla de emoción. Pues con esto ya quedaron los finalistas para esta final de temporada. Pase lo que pase, Sudikei ya es la verdadera ganadora. Porque ya logró lo que no había hecho en las temporadas anteriores. Ya no quedó fuera por lesión, ni por otra situación triste familiar. Eso es una ganancia. Pues ella nunca salió por eliminación. A diferencia de Sol, que ya antes fue eliminada por Jasmine. En esta quinta temporada, no compitió en igualdad, pues la mayor parte de la temporada, Sol compitió contra puras novatas, no contra rivales de su nivel. Pues Sol ya era leyenda, y pasaba contra las nuevas que apenas estaban en su primera temporada. La producción se la puso fácil, y aquí están los resultados, ya es finalista. Sol nunca pudo ganar ni una sola medalla en esta temporada, su excusa era que ella era más de equipo, y esto a la vez, era una indirecta contra sus rivales, para decir que ganaban por ser individualistas, de manera indirecta. Natali quedó eliminada. Dynamon, la mamá dinamita, se despide momentáneamente del Hexatlón. Pues Rosy que le dio la invitación para que entre a Hexatlón All Star. Es una de sus invitaciones especiales. Natali fue la última roja que llegó desde el día 1 de la temporada. Pero logró mucho mérito. Pues logró estar al nivel de leyendas con mucho más experiencia en Hexatlón que ella. Es la máxima medallista de esta temporada. Y además, es la atleta mamá que ha llegado más lejos en la historia de Hexatlón México. Natali tuvo buen comportamiento en esta temporada. Reconoció sus errores, y se disculpó cuando fue necesario. Sin embargo, por ser una atleta fuerte, esto causó que sus rivales se le lancen en contra, inventándole cosas, hablando pestes de ella, atacándola. Y también hubo fans tóxicos azules, fueron haters de Natali, y también le inventaron cosas, y la acusaron de cosas sin razón. En los hombres, quedó eliminado Ever. Pues en esta temporada, se vio triste, y con un nivel abajo del que tuvo en la tercera temporada. Se veía como que no había querido entrar a esta temporada. Tuvo mal comportamiento, al decirle cosas a sus rivales para desconcentrarlos en algunas ocasiones. Thunder se despide momentáneamente de Hexatlón, pues estará en All-Star. Se cumplió lo que anticipamos desde nuestro análisis previo al inicio de esta quinta temporada. Que producción quería campeones azules, y lo lograron. Pues desde que le entregaron el campeonato a Ernesto en la primera temporada, nunca había habido un campeón azul que gane compitiendo. Ahora los fanáticos azules, tendrán a un campeón azul que sí se va a ganar el trofeo en competencia. En el avance, pues ya es la final de esta temporada. La primera temporada que fue cancelada, por bajo rating. Pues esto, principalmente por la gran desigualdad en equipos, muy desequilibrados. Además que la televisora agarró partido, y favoritismo. Junto con producción, se empeñaron en dejar en mal a los rojos, y darle mucho protagonismo en los azules. Recordemos que esta temporada fue planeada con este propósito, para complacer a los fans azules, les dieron una temporada donde ellos sean los dominadores, y sean campeones. En el avance se ve que llegan atletas que ya salieron. La final será a ganar 3 de 5 circuitos. El duelo más interesante es en la final femenil. Pues hay una de cada color. Sol tuvo una pésima actitud en esta temporada, pues se enfocó en hablar mal de sus rivales, y acusarlos de cosas sin razón, inventó cosas en su contra, se quejó muy exageradamente, fue incongruente, tuvo festejos burlones contra sus rivales, y tuvo actitud soberbia. Hay gente contra su DK. Dicen cosas absurdas de producción, supuestamente habrían hecho a que su DK, fuera finalista para que esté con el pato Araujo en Hexatlón All-Star. Pero esto es completamente falso. Pues como lo dijimos en nuestro video de atletas confirmados, y posibles equipos, publicado hace 3 semanas, la producción pondría su DK independientemente que sea finalista, o aunque hubiera sido la eliminada de esa semana. Ya que Rosike lo dijo bien claro en el capítulo 95. Justo hace un mes. Que habría wallcarts. O invitaciones especiales, o sea, atletas aparte de esas 13 invitaciones de finalistas de Hexatlón. Pues ya hasta confirmaron a Dugan para Hexatlón All-Star, y no fue finalista, es una invitación especial. Y así van a poner a más atletas. Ya que como ya te lo adelantamos desde nuestro video mencionado, no todos van a ser finalistas, y campeones, a la fuerza tiene que haber otros atletas para rellenar los equipos. Esto es algo muy lógico, pues si solo hay 13 finalistas y campeones, y de esos 13, no todos van a estar, y tienen que conformar equipos de 10. Pues se ve que la final será una tomada de pelo al público. Ya que se ve que ya fue grabada, y hasta pasa el avance. Pues Rosike dijo que cuando un atleta llegue a estar a un circuito de ganar, se irían al circuito de Hexatlón City, para que ahí sea la final en vivo. Pero en el avance se ve que ya compiten ahí. Por lo que se puede pensar que su final no será en vivo. Pues veamos qué pasa. ¿Tú qué opinas? Dale me gusta al video, y suscríbete a este canal.